Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Ok, si estás viendo este video es porque posiblemente viste nuestra publicación que hicimos en nuestras páginas acerca de que estamos solicitando personas para que puedan trabajar con nosotros. El objetivo de este video es explicarte cada uno de los cargos que estamos solicitando y cómo es el proceso en general. Ahora, iniciamos indicándote de que nosotros somos Index Digital, somos una agencia de marketing digital y diseño publicitario. Nosotros como agencia nos encargamos de llevar cuentas y llevar el marketing digital de muchas empresas y emprendimientos aquí en el país y tenemos ciertas cuentas extranjeras. Nosotros como marketing digital y el tema de social media, llevamos cuentas sociales, cuentas de Facebook, cuentas de Instagram, bueno, cuentas distintas, como te mencionaba, con el objetivo de ayudar a estas personas a que mejoren su presencia en redes sociales y a que obtengan también ventas. Ahora, nosotros como agencia de marketing digital también tenemos como marca en general, tenemos una segunda actividad. Esta segunda actividad son capacitaciones que brindamos de manera presencial y de manera virtual. Si tú ingresas a nuestras redes sociales Index Digital, vas a ver publicaciones de nuestros cursos, ¿ok? Tanto presenciales como online. Capacitamos a Community Manager, capacitamos a dueños de negocios, ¿ok? Vas a ver varias publicaciones acerca de todo lo que hacemos. Nosotros básicamente estamos desde el año 2015 teniendo la actividad también de capacitaciones, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos una tercera opción que son los cursos virtuales. Nosotros ya nos digitalizamos. Empezamos ahora el tema también de los cursos de manera online. Es decir, tú puedes adquirir una membresía, sea semestral o anual o la premium, y puedes ver todos los cursos de diferentes temas. Tenemos categorías como emprendimiento, diseño, e-commerce, finanzas, marca personal, marketing, red de mercadeo, ventas, videos y fotografía publicitaria, etc. Ahora, el objetivo de este video es mostrarte nuestra cuarta actividad como empresa. Nuestra cuarta actividad nació gracias a esta crisis que muchos de nosotros, tal vez de manera personal, estamos atravesando, ¿ok? Muchas personas tal vez hoy en día no están trabajando, no están generando fuentes, no están generando dinero, no están teniendo fuentes de ingresos que le permitan de alguna manera tener no solo para comer, sino para poder salir adelante. Entonces, el objetivo de nosotros como Index es crear una nueva rama donde ya no ayudemos solo a los emprendedores y empresarios con su negocio a vender más, que es con el tema de las capacitaciones presenciales, sino que con esta nueva rama vamos a ayudar directamente a las personas, ya no a los negocios, sino a las personas, ¿ok? El objetivo de esto va a ser que las personas tengan fuentes de ingresos, ¿de dónde? Del internet. Ahora, nosotros como Index Digital vamos, hemos denominado este proyecto Marketing Monetizador, donde vamos a enseñar a las personas a utilizar herramientas que se generen monetización y que puedan ganar y que puedan obtener ingresos. Ingresos dependerá del nivel y estrategia que puedas aplicar. Ingresos como 100, 200, 300 dólares o más. Te vamos a mostrar incluso cuáles son las ganancias que hemos tenido. Ahora, ya te mencionaba cuáles son los temas que van a ser parte de esta escuela. El objetivo de la escuela, de esta cuarta opción o esta cuarta rama como Index, te mencionaba que es ayudar a las personas, ayudar a las personas a que sean parte de esta escuela y a que aprendan estos métodos y estrategias. Afiliado digital, inversión deportiva, monetización de YouTube. Muchos de ustedes conocerán que muchos YouTubers ganan dinero del internet. Ganarán 100, 200 dólares, que es un ingreso importante. Muchos YouTubers solo lo hacen o solo tienen ingresos de YouTube, ¿ok? Pero no lo hacen con Facebook, no lo hacen con franquicia digital, no lo hacen con una página web. Ellos están perdiendo dinero, ¿ok? Y ese es el objetivo, mostrarte todas las opciones que tenemos disponibles. Monetización de Facebook. No sé si sabes que ahora Facebook también está pagando por visualización de videos. Es decir, si en tu video sale publicidad, Facebook te va a pagar a ti también. Te vamos a enseñar nuestros números. Monetización web. Puedes ganar dinero con tu página web. Franquicia digital. Existe una opción donde puedes vender una franquicia digital y te llevas el 100% de la comisión. Afiliado index. Este es un afiliado donde si tú recomiendas nuestros cursos o nuestros servicios a través de agencia, también te llevas una importante comisión. Tenemos una comisión hasta de 100 dólares por venta. Y la opción de afiliado Amazon. No sé si sabías que Amazon tiene la opción de afiliado donde si tú te registras como afiliado y tienes un amigo de que va a comprar una cámara fotográfica, como ejemplo, tú le das tu link afiliado para que compre y tú te llevas una comisión por esa compra. Tenemos estas ocho opciones. Son nuestras opciones iniciales. Es el objetivo como escuela, la cuarta opción como index en general es ir incorporando poco a poco más opciones del internet que te permitan, por supuesto, ganar dinero. Ahora, hasta el momento vamos bien. ¿Cuáles son las opciones que nosotros tenemos para las personas que quieren trabajar con nosotros? Tenemos tres opciones. La primera opción es la opción embajador. Si tú quieres ser embajador, no tienes que pagar absolutamente nada. Trabajas directamente con nosotros. ¿Y cómo ganas? Ganas recomendando. Es decir, que si alguien es parte de la escuela y que viene de tu parte, tú ganas por la inscripción de esa persona. Entonces, el embajador gana por recomendación. No gana por los conocimientos de la escuela. Gana simplemente por recomendar a alguien que, por supuesto, la ganancia no tiene líneas. Y ya la vamos a explicar. ¿El fundador? El fundador, esta persona para ser parte de la escuela simplemente tiene que hacer un solo pago de por vida. Jamás en su vida va a volver a generar otro pago hacia nosotros. Un solo pago. El pago normal es de 99 dólares. Pero tenemos en este momento el precio de 65 dólares para que puedan ser parte de los fundadores. Lo bueno y lo malo es que los fundadores no tienen cupos ilimitados. Solo necesitamos 100 fundadores. En este momento ya tenemos registrados 13 fundadores. ¿Ok? Puede ser parte de ese número restante. En total, 100 fundadores que van a hacer un solo pago y van a poder ganar con los temas que son parte de la escuela. Va a ser fundador. Va a ser líder del proyecto. Y aparte va a poder también ganar recomendando y haciendo crecer su equipo. La tercera opción es el socio. ¿Ok? Ya tenemos el embajador. Ya tenemos el fundador. Y la tercera opción es el socio. El socio es aquel que paga para ser parte de la escuela 65 dólares mensuales. ¿Ok? A diferencia del fundador hace un solo pago. El socio tiene que pagar de manera mensual como una escuela normal. ¿Ok? En este caso no es nada normal. Al contrario, una escuela que te ayuda a ganar dinero. Del internet donde pagas mensualmente 65 dólares. Sabiendo que por recomendar puedes pagar automáticamente tu escuela. O ya ganando con uno de los temas de la escuela pagas igualmente la mensualidad. ¿Ok? Entonces tenemos un socio que paga 65 mensual. El fundador que hace en este momento un solo pago de 65. Y gana recomendando. Y gana con lo que aprende la escuela. El socio y el fundador ambos ganan de esa manera. La diferencia entre el uno y el otro es que uno paga una sola vez en su vida. Y el otro paga de manera mensual como un estudiante. Y el embajador aquel que gana solo recomendando. ¿Ok? Tenemos esas opciones. Si quieres postular para uno de los puestos y trabajar directamente con nosotros. Simplemente escríbenos a nuestro WhatsApp. ¿Ok? Yo estoy indicando mi WhatsApp de manera directa. Mi WhatsApp personal. 0-986-4301-52. Si quieres en este momento adelantarte y ser uno de los 100 socios. Ahora. Puedes escribirme por supuesto si quieres ser socio. Si quieres ser fundador. O si quieres ser embajador. Y ratificando 100 fundadores que solo tenemos habilitado tener en este proyecto. Así que si deseas hacerlo. Repito. Puedes escribirme directamente a mi WhatsApp. Ahora. ¿Qué pasa si me puedo registrar por otro medio? O por algún motivo no tengo mi teléfono. Si también lo puedes hacer a través de nuestro sitio web. En el enlace lo voy a poner debajo. El sitio web es este. Aquí tienes un formulario donde puedes llenar tu nombre. Tu email. Tu teléfono celular. Y el cargo que deseas postular. Sea socio, embajador o fundador. Ok. La modalidad cualquiera de ellas. Iniciando con la opción online. Ok. Nos envías tu registro para de una vez activar el cargo que quieres. Con el que quieres trabajar. Ahora. ¿Cómo ganarás dinero? Ya lo mencionaba. Pero aquí está graficado de mejor manera. La opción 1 está habilitada para los fundadores que pagan una sola vez. Y para los socios. Ellos por ser parte de la escuela van a aprender cada uno de estos temas. Donde les ayudará a tener opciones extras. Ok. Si quieres saber cuáles son las opciones que te dan dinero más rápido. Bueno. Una de ellas es afiliado digital. Otra de ellas es franquicia digital. La otra que te da dinero a mediano y largo plazo. Es la opción de monetización web. Monetización de YouTube. Monetización de Facebook. Me gustaría Javier poder ver esto de aquí. Ustedes ganan dinero con esto. Por supuesto. Aquí tenemos los números de cuánto puedes ganar en Google Accent. Ok. Aquí ves Google Accent. También puedes ver cuánto se puede ganar. Ok. En Facebook. De tal fecha a tal fecha. Ok. Mensual. Ok. Y cuánto puedes ganar también con esta tercera opción. Que es afiliado digital. Ok. Nuestro último pago fue de $650. Ok. $650. $220. $610. Suma. Ok. Son pagos diferentes. Ok. De afiliado digital. De monetización web. Y de monetización de YouTube. Ok. Entonces solo con tres opciones. Por supuesto. Repito. A corto. A mediano. Y a largo plazo. Dependiendo de la opción que quieras utilizar. Puedes aprender para que puedas ganar dinero. Si eres fundador. O si eres socio. Así que regístrate en este momento. Si lo quieres hacer. Ahora. La segunda opción. Esta opción. La puede utilizar el embajador. La puede utilizar el fundador. Y la puede utilizar el socio. En esta opción. Explico. Tú ganas por invitar personas. Ahora. Si tú invitas a una persona. Ok. Tú te llevas una comisión directa. De $26. Es decir. El 40% de la comisión. Ok. El 40% del valor. Es tu comisión. $26. Si esa persona que tú invitaste. Invita a dos personas. Tú te llevas el 30% por cada persona. Es decir. $19. $19.50. Aquí está graficado. De mejor manera. Aquí estás tú. Si tú invitas cinco personas. Te llevas. Como mencioné. $26.00 por cada uno. Que vendrían a ser $130.00. Si esas cinco personas. Que tú invitaste. Traen. No cinco. Sino tres cada uno. Tú te llevas $292.50. Es decir. El total. Es $422.00. Que tú puedes tener mensual. Sí. Mensual. Me refiero a mensual. Porque recuerda. Que la persona. Se ingresa como socio. Ok. Paga mensualmente. Es decir. Que tu comisión. Va a ser mensual. El pago. Va a ser mensual. Solo con la segunda opción. ¿Qué pasa Javier? Si ingreso 10. Y estas 10 invitan 5. Saca los números. Y mira cuánto puedes ganar. Ok. Entonces. Si eres embajador. Si eres socio. Si eres fundador. También tienes esta opción. Donde en ninguna. Ni en la primera. Ni en la segunda. Hay límite. Donde puedas ganar. Ok. Entonces repito. Si eres embajador. Escríbenos. Si eres fundador. Apresúrate en escribirnos. Porque solo tenemos 100. 100 fundadores. Son los que necesitamos. Y si quieres ser parte. Como socio. Ok. Tienes también. Las opciones de poder. Ser parte de este proyecto. Ahora. Ya le mostramos. Incluso. Cuáles son los números. Eh. A ganar. Como referencia. Es importante ser congruente. Nosotros como agencia de marketing. Eh. Nos gusta trabajar con la congruencia. Entonces. Nosotros. Repito. Somos una agencia de marketing. Que tenemos. Vamos a cumplir 6 años. Eh. Trabajando. No solo con. Eh. Cuentas sociales. No solo con capacitaciones. Sino. Estamos aperturando este nuevo proyecto. Que ayudará a personas. Que puedan trabajar directamente. Con los fundadores. O directamente yo. Eh. Como el fundador de todo el corporativo. Eh. Porque nosotros tenemos marcas aliadas. Incluso. Marcas que son partes de. 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 De nuestro grupo. Y que todos en conjunto. Vamos a ayudar a que muchas personas. Tengan esta opción. Este empleo digital. O este trabajo digital. Como lo quieras denominar. Y que puedas tener. Una opción. De poder ganar dinero. Si estás interesado. Repito. Escríbenos. En nuestro WhatsApp. Que ya lo mostramos. O escríbenos. Por medio del registro. De la página web. Que el enlace va a estar debajo de este video. Eso ha sido todo amigos. Espero tu mensaje. Estamos en contacto.